Hola, Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y, como sabréis, esta semana se estrenará la nueva película de animación de Spider-Man, Spider-Man Across the Spider-Verse, protagonizada por Miles Morales, la secuela de Into the Spider-Verse, una película que a mí me encantó. Y ya que, bueno, el gran protagonista de esta película, ya digo, es Miles Morales, vamos a hablar un poquito de él a lo largo de la semana. Y vamos a empezar con su origen, ¿de acuerdo? Miles Morales hizo su primera aparición en Ultimate Fallout número 4, en este cómic de aquí. Esta historia venía dada después que el Spider-Man, o el Peter Parker, del universo Ultimate, falleciera en el Ultimate Spider-Man 160, en una épica batalla contra el Duende Verde de ese universo. Eso fue un cómic que os recomiendo mucho. Vaya Michael Bendis y Mark Buckley estuvieron especialmente inspirados en esta colección. Para mí es una de las mejores que se han hecho en los últimos años sobre el revamuros. Y después de que falleciera este personaje, apareció Miles Morales, ¿de acuerdo? Un chico de 13 años, de origen afroamericano y latino, que fue picado por una araña modificada genéticamente. Una araña con el número 42, ¿de acuerdo? Por eso también lo veréis en la película de Into the Spider-Verse, que tiene ese número, porque es un simil al cómic también. Experimentaron con esta araña y accidentalmente, pues, picó a Miles y le dio los poderes de este hombre araña, que, como ya diré en otro vídeo, son poderes algo diferentes a los que tiene Peter Parker. De primeras, tuvo una aceptación algo extraña este personaje. Dijésemos que hubo mucha gente que se puso en contra, sobre todo por sus orígenes. Al ser un personaje afroamericano y latino, mucha gente se quejó diciendo que, bueno, esto es por la cuota, quieren ser políticamente correctos. Estupideces de gente racista e inculta. Realmente, el personaje funcionó muy bien. Es un Spearman alternativo. No tiene por qué ver con Peter Parker. Dijeron, es que va a sustituir, va a sustituir a Peter Parker. Lo quieren cambiar por un chico... ¿Qué absurdidades piensa la gente que no tiene ni dos dedos de frente? El personaje funciona. Dijeron un origen diferente, pues, bueno, más urbano. En Nueva York te puedes encontrar todo tipo de razas y culturas. Y es normal que, si es un personaje nuevo, pues, que pueda ser afroamericano, sea latino, sea de origen oriental. Pues, en este caso, es afroamericano por parte de padre y latino por parte de madre. Y es un personaje que funciona mucho y es un gran personaje que ha ganado muchos enteros a lo largo de los últimos años y se ha ganado el nombre de Spearman con creces, yo creo, y poder acompañar a Peter en todas sus aventuras. Así que, bueno, este es su origen. ¿Lo conocíais? Dejadme aquí en un comentario vuestra opinión sobre el personaje. Y si me dais un like y os suscribís, os agradeceré. ¡Saludos a los arándidos!